...para hablar precisamente sobre esta declaración de su lideresa y estos constatamientos que hay en el gabinete, vamos a escuchar sus declaraciones. Hicimos las pruebas y nos dijeron que solamente se tenían que hacer las pruebas rápidas, se fracasó. Acá hay todo un mecanismo, fijémonos en Iquitos, en Iquitos hasta ahora ya hay un caso de dengue. ¿Por qué? Porque ha sido bien manejado y esa gestión es la que debe de imitar la Ministra de Salud en el norte del Perú. Nosotros creemos que ojalá pueda responder el tema de la interpelación y si no, será censurada, para eso está una oposición. ¿Y otras carteras deben modificarse? ¿Ese mensaje con esa reaparición va a poder ser candidata en las elecciones? A ver, falta mucho si nos vamos a ir a las elecciones de 2026. La Presidenta de nuestro partido ha dicho bien claramente que si hay adelante elecciones ella no va a postular y lo sigue afirmando. Lo que está ella haciendo es cumplir con su rol de líder de un partido político. Acá hay un partido político, no sé si en otros lados hay, pero acá tenemos un partido que tiene una lideresa y nuestro pronunciamiento es decirle al gobierno, señores, reaccionen. Reaccionen por todo el país, no reaccionen por tirarnos abajo al gobierno ni por amenazar su estabilidad. Lo que no podemos es enfrentarnos en diciembre, enero, a un niño global sin que se haya hecho nada. Entonces, lo que le pedimos al gobierno es que reaccione y que gobierne y que no se sienta autocomplaciente señalando que está bien. Estamos en vivo, precisamente, para la Unidad de la Transformación TV. Perdón. Quería consultarle, precisamente, sobre, bueno, Keiko Fujimori es la candidata natural, entonces, de fuerza popular. No hay otro cuadro o otro líder, aparte de Fujimori, dentro de su agrupación política. Y otra pregunta, ¿qué... Deme una por una, pues. No, y ¿qué ministros deberían dejar el gabinete según el Fujimorismo? A ver, me sorprende que cuando un líder de un partido en nuestro país hace unas propuestas específicas, que es combatir el tema del niño global, enfrentar el dengue, ver el tema de la inseguridad, se relacione con elecciones. Estamos muy lejos de las elecciones. Y si las elecciones fueran ahora, o se adelantaran, nuestra presidenta ha dicho que no va a ser candidata. Lo que está haciendo nuestra presidenta es decirle al gobierno y al país, miremos, por favor, los problemas que todos los peruanos tenemos. Miremoslos con un espíritu de Estado. Eso es lo que hay. ¿Qué ministros deben de salir? Bueno, se han hecho un esbozo, no necesariamente tendrán que salir. Pero ojalá que el gobierno reflexione ya un cambio del gabinete. La inseguridad ciudadana nos ha rebasado. La inseguridad ciudadana nos ha rebasado. El ministro del Interior tiene que responder sobre cómo puede hacer más, o si no, aceptar su fracaso y dar un paso al costado. La ministra de Salud anda diciendo que no hay ningún problema cuando los peruanos se están muriendo en el norte del país y no se están haciendo las acciones correctas. Ustedes de Soltevez vienen del norte del país y saben lo que está pasando. Entonces, si no puede hacerlo, también la primer ministro va a tener una interpelación que hemos apoyado nosotros desde Fuerza Popular. Y si no nos satisface su pregunta, pues será censurada. El presidente del Consejo de Ministros es nombrado por la Presidenta de la República. Él, yo creo que tiene este reto, recomponer su gabinete, dar gestión y demostrar más liderazgo y no salir con la Presidenta de la República y decir, está todo bien. Y si no se siente capaz de eso, dar un paso al costado. Será el tema de que él demuestre que tiene liderazgo y tiene capacidad para recomponer un gabinete que a todas luces hace agua por varios sitios. Bueno, se le sigue consultando precisamente a Hernando Guerra García sobre la posibilidad de que Keiko Fujimori sea candidata a presidencial. Vamos a escuchar... No entiendo la pregunta. A ver, con las votaciones no se hace daño. Con las votaciones se definen posiciones. Y nuestra Presidenta no sale a hablar porque sabe que quiere hacer daño o que puede hacer daño, como ha dicho usted. Nuestra Presidenta sale a hablar porque hay problemas que los peruanos enfrentamos todos los días. Hay que preguntarle a los ciudadanos qué pasa con la inseguridad, qué pasa con el dengue, qué pasa con el niño global. No nos pueden estallar estos problemas en diciembre o en enero porque allí no habrá país, no habrá república que resista. Los cambios hay que hacerlos. Cuando uno está en el gobierno, tiene que hacer gestión. Y eso es lo que esperamos de la Presidenta y del Presidente del Consejo de Ministros. ¿Hubo al inicio del gobierno de Ina Boluarte una alianza, digamos, o una tregua con la Presidenta y el Fujimorismo o la facción política de Boluarte con el Fujimorismo? De ninguna manera. No sé de dónde se saca eso y se afirma eso. Quizás algunos hubiesen querido que acompañemos la desestabilización del país y los temas de crisis cuando hubieron marchas violentas, saqueos, destrucciones. Y nosotros apoyamos firmemente al régimen democrático, a la Constitución. Si eso para algunos es apoyar, pues apoyamos a la democracia y a la Constitución. Nosotros hemos tenido una posición crítica, hemos buscado interpelaciones y ahora las vamos a buscar y eso es lo que queremos que reflexione el gobierno como tiene que hacer cualquier oposición responsable en nuestro país. Muy bien. Y vamos a... Sí, precisamente vamos ahora ya a dejar al congresista... Muchísimas gracias, congresista.